33 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Ya entramos en el mes de junio, es el mes de las internas. Vamos a estar conversando con los distintos precandidatos sobre cómo encaran esta recta final hacia los comicios del 30 de junio. Hoy vamos a estar conversando con Laura Raffo, precandidata del Partido Nacional. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarnos. Bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo encaras esta recta final? ¿Cómo sentís que está tu precandidatura en relación a las expectativas que tenían trazadas? La verdad que ha sido un camino de muchísimo crecimiento y estamos con mucha energía rumbo a esta recta final. Quedan solo 28 días y estamos recorriendo todo el país con una gran bandera, en lo que hemos llamado la gira de la bandera. Es una bandera que hicieron unas costureras de un taller de mujeres rurales en Blanquillo, en Durazno, donde pusimos bien grande nuestra frase Hagamos Historia. Y en esa bandera van a poder dejar estampada su firma, sus mensajes, sus anhelos, todos los uruguayos a lo largo de todo el país. Así que nos va a acompañar como símbolo de lo que es nuestro movimiento, porque nuestro movimiento creció desde la gente y va avanzando desde la gente. Entonces quisimos darle el protagonismo a las personas en esa gran bandera que en el último acto va a ser nuestro lienzo final que nos va a acompañar a hacer el cierre de campaña. ¿Hay algunos hitos más previstos de cara al 30 de junio respecto a la campaña en general? Ya sabemos, el programa ya se presentó. ¿Qué nos queda a ver de parte del comando de Laura Raffo hasta el 30 de junio? Vamos a profundizar en lo que es nuestra impronta, que es una impronta de un equipo de renovación en el partido, una impronta de además de darle protagonismo a la gente y tener esa cercanía con las personas. Somos audaces, te diría. Nos gusta tomar riesgos, no le tenemos miedo a mover el statu quo, a mover las estructuras. Ponemos propuestas arriba de la mesa que a veces llaman la atención, pero que después cuando las revisan dicen, che, pará, pero esto está por todos lados. Cierra, ponerle como los 15.000 puestos de trabajo para jóvenes en el primer año de gobierno o como nuestra propuesta de bajar el costo de vida, que es algo que a mí me obsesiona y que ya tiene sus tres pilares para cómo lograrlo con medidas que se implementan desde el primero de marzo del 25. Y con esa impronta de ir profundo, poner el pie en el acelerador y de decir, mirá, esta es una ventana de oportunidad única, tenemos que ir a fondo, tenemos que lograr los cambios que aún no se han hecho y tenemos que darle acá a Uruguayo una oportunidad de desarrollarse, de vivir a pleno, de sentir que puede ser quien quiere ser. Con esa impronta nos vamos rumbo al 30 de junio con mucha energía. Has estado por todo el país, como decíamos, recorriendo distintos puntos. ¿Qué pasa con la gente? Y te voy a meter en un tema que no tiene que ver con la campaña, pero sí con el Partido Nacional. Dale. ¿Qué pasa con la gente cuando suceden cosas como pasó en los últimos días? El caso de Pablo Iturral, que hizo mucho ruido, que generó su propia renuncia. ¿Cómo es? ¿Qué te dice la gente cuando pasa una cosa así y vos salís a enfrentarte con la gente que te está acompañando? Y los blancos en general tienen muy claros los valores y nosotros tenemos muy claros los valores de nuestro partido, que es el valor de defender las instituciones, de ser transparentes, de ser éticos y por lo tanto el blanco en el territorio reacciona enseguida y te dice, che, esto está mal, esto no está bien y vamos a nuestras raíces. Y en eso es que nos movemos nosotros. Creo que precisamente parte de lo que explica el crecimiento de nuestro movimiento es que somos muy claros cuando hay casos donde algún dirigente político no ha cumplido con los valores de transparencia, de informar a la población, los valores que nutren nuestro partido y por eso nosotros sí los cumplimos y sí escuchamos ese blanco que nos lo reclama y respondemos con eso, con que tenemos nuestros valores claros y con que precisamente estamos construyendo un partido nacional que se apoya en los valores de nuestros creadores, desde Aparicio, que lo que luchó fue por la representatividad de todos en el voto, hasta los otros líderes que lo sucedieron, como puede ser Herrera, como puede ser Wilson. Y basados en esos valores pensamos en el país a futuro y en el desarrollo a futuro de los uruguayos. ¿Qué sentiste cuando escuchaste a tu competidor Álvaro Delgado decir que la renuncia de Iturralde había sido valiente? Yo opiné diferente, yo dije que era lo que tenía que hacer porque me pareció que no corresponde que un presidente de un partido mantenga ningún tipo de diálogo con ningún fiscal. Del mismo modo que critiqué cuando Fernando Pereira insultó a Gabriela Fossati y pedía que la sacaran de un caso, también me pareció que no correspondía que Iturralde se comunicara con fiscales o que tratara de incidir según lo que aparece de los chats, después se verá qué es lo que es. Creo que tenemos que ser claros, los uruguayos en esto no aceptan medias tintas, quieren que les hablemos con la verdad y con nuestros valores. Y así es como nosotros nos movemos, es como yo me siento cómoda y como mi equipo se siente cómodo. Desde el Frente Amplio, Fernando Pereira había dicho que si eso hubiese ocurrido en el Frente Amplio, él hubiese estado en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, señalando que Iturralde no fue enviado del Comité de Ética del Partido Nacional, más allá de que ha habido, creo que Fusca lo publicaba la semana pasada, él lo habría pedido, pero finalmente se decidió que eso no ocurriera, o por lo menos no ocurría hasta ahora. Y bueno, Fernando Pereira cuando insultó públicamente a una fiscal y cuando pidió que la cambie... ¿Te acordás que hasta Gabriela Fossati le tuvo que hacer, lo denunció? No, yo recuerdo que Gabriela Fossati lo denunció. Sí, no te acordás que... No, claro. Pero dijo que no había estado acorde a derecho... No, 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 y le hizo sus insultos. Honestamente, y esto... No te... Honestidad intelectual, yo mire varias veces... No te consta, dale. Esa entrevista no me parece que la haya insultado, más allá de que si es verdad, dijo que no estaba acorde a derecho. Sí, bueno, se metió con su trabajo, creo que rayaron en los insultos, sí, se metió con su trabajo. ¿Te parece lo mismo, esa entrevista te parece lo mismo que lo que surgió de los chats de... Me parece que no corresponde que ningún presidente de ninguna fuerza política trate de opinar acerca de la actuación de la justicia, sí de los sistemas en general. Por ejemplo, yo tengo una opinión particular... ¿Y que la República diga que algunas causas van rápido y otras van lentas, no entra dentro de eso? Yo tengo una opinión particular respecto a nuestro sistema de justicia. Creo que hay que saber separar lo que es fiscalía de lo que es el Poder Judicial, porque a veces se entrevera. El Poder Judicial y los jueces... A ver, a mí me genera mucha confianza en el Uruguay y me parece muy importante que respetemos esa separación de poderes y que le demos la tranquilidad a los uruguayos de que tenemos un Poder Judicial que funciona. Creo que lo que viene pasando con fiscalía respecto a las filtraciones de informaciones que se dan en el proceso de investigaciones, sí es algo que hay que mirar con detenimiento, porque las garantías para cualquier ciudadano tienen que estar, y si hay un proceso de investigación con información que es confidencial y esa información confidencial luego termina en un medio de comunicación o en dominio público, hay algo que no está funcionando bien. Y ahí yo soy muy fan de la tecnología. Hoy por hoy, la tecnología, la inteligencia artificial y los distintos métodos de inteligencia permiten que cuando una información que es confidencial y se maneja en un proceso de investigación se entrega a distintas partes, tenga marcas diferentes y particulares. De manera de identificar, en caso de que se filtre la información, de dónde provino. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos, darles garantías a los uruguayos y de ese lado nos van a encontrar siempre, defendiendo a los uruguayos. Hay investigación en curso, pero da la impresión que las filtraciones en este caso concreto no fueron necesariamente de fiscalía, sino que parecen venir de otro lugar, no sé si la policía, no sé si abogados... No sabemos, por eso creo que para darle más garantías a todos los uruguayos es muy importante que usemos la tecnología, usemos sistemas de inteligencia que permitan detectar cuando algo que no corresponde se filtra, de dónde se filtró para tomar los correctivos. A nosotros siempre nos van a encontrar de lo de los uruguayos y de defender a las personas. Y respecto a la pregunta que te hacía, que terminaron siendo dos, sobre que Pablo Iturral no haya ido al Tribunal de Ética del Partido Nacional. Sí, él pidió ser recibido y en este momento el directorio está en manos de Macarena Rubio, una mujer en la que confío mucho, y va a tomar las decisiones de cómo serán los pasos. No, no tenés una posición al respecto. Me parece bien que Macarena y el directorio decían, yo respeto mucho al directorio de nuestro partido, porque es representativo de la votación. Nuestro Partido Nacional es un partido muy democrático, en el cual siempre en el directorio están representados todos los sectores. Nuestro sector sumar está representado a través de Graciela Aguido, de Carlos Daniel Camí, de Sebastián Andújar, y confío en la sabiduría que ellos tengan para tomar decisiones en el seno del directorio y dejo con tranquilidad la responsabilidad en manos de ellos. Pero habías marcado oposición respecto a que tenía que renunciar. Ah, eso por supuesto, pero eso lo dije desde el día uno. Yo no me ando muy con medias tintas, no soy tibia, o sea, yo digo lo que realmente pienso. No, yo lo pregunto porque la decisión de llevarlo o no al Tribunal de Conducta Política, va, ese es el Frente Ambiente. Pero no es llevarlo, por eso, no es llevarlo o no. Nosotros somos un partido muy democrático que tiene un directorio que lo representa, al cual Pablo Iturralde pidió ser recibido por el Comité de Asuntos Políticos del directorio, y el directorio está evaluando cuándo lo recibe. Es simplemente eso, es tomar la decisión de qué fecha se lo recibe. Porque se puede interpretar como, bueno, bajémosle el perfil del tema, estamos en la campaña electoral. Bueno, no, yo lo interpreto así, lo interpreto como un directorio que está a la altura de las circunstancias cuando corresponde. Laura, me interesa, porque quedó otra sin responder de las de Nico, el tema de las declaraciones del presidente sobre la fiscalía, sobre las causas que van rápido, van lento. Bueno, a mí me parece que el presidente es un presidente muy transparente, que en general habla muy directo con la población y que la población le tiene confianza. ¿No te parece que eso es inmiscuirse de alguna forma? No, no me parece, no me parece. Me parece que nuestro presidente, digo, es muy llano, muy liso, ¿no? Pero todavía molestaba que Fernando Pereira hablaras sobre las causas. No, totalmente distinto. Yo te hablé de Fernando Pereira hablando especialmente de una fiscal y tratándola de sacar de un caso. Son cosas bien distintas. Bien, quería preguntarte por las encuestas que dio a conocer Cifra la semana pasada, donde no te fue del todo bien. De hecho, en relación al mes de abril, donde tenías un 29%, bajaste un 23, 6 puntos de diferencia. Y además tenés cerca de 40 puntos de distancia con Delgado, que es el caballo ganador, de acuerdo a la foto que presentó Cifra la semana pasada. ¿Cómo viviste estos números? Nosotros vivimos en función de lo que vemos en el terreno, con la gente, con el entusiasmo. En esta gira de la bandera vemos cada vez más motivación de las personas a seguir una línea del partido, que es una línea de renovación. Y por lo tanto, las encuestas son una foto más, que varía mucho con los meses, que son muestras que no representan necesariamente a toda la población, si bien son muy profesionalmente hechas y yo respeto muchísimo el trabajo de Mariana, pero bueno, son 200 casos. Entonces, lo que nosotros pensamos es, nuestra línea política es una línea política clara, de renovación, de meter el pie en el acelerador, de animarnos a hacer lo que todavía no se hizo, y va creciendo con la gente. Los resultados van a verse el 30 de junio, que es el día de la votación. Y por lo tanto, creo que tenemos que respetar mucho esa participación de los blancos, que como les decía, hoy somos un partido muy democrático, y que esa representación se ve el 30 de junio con los que voten, la cantidad que vota y cómo votan a las distintas fuerzas. Así que vamos con mucha energía, con fuerza y enfocados en ganas. Hay que esperar, estos son resultados tentativos, preliminares, pero también sé que sos una mujer bien analítica y que los resultados que se ponen arriba de la mesa en relaciones estadísticas los tenés en cuenta. Y a mí me surge la duda de por qué estos números tan bajos para Laura Raffo. Y se me ocurrieron algunas respuestas que te las quería compartir a ver si vos asentís. La primera es porque tu propuesta en realidad no logra enamorar al electorado nacionalista. La segunda, y tal vez la más lineal, es que es difícil competir contra el equipo de la calle POU, porque en definitiva estás compitiendo contra Delgado. Y la tercera que se me ocurrió es que el electorado blanco tal vez quedó molesto con tu pasaje a las elecciones nacionales, porque te fuiste del terreno de la Intendencia de Montevideo, donde habías estado trabajando casi tres años haciendo campaña, y ese puesto dentro del Partido Nacional quedó acéfalo, porque no te fuiste sin tener un sustituto, te fuiste sin hacer una debida transición para volcar, para capitalizar lo que fue tu trayectoria dentro del terreno capitalino, y eso pudo haber generado molestia en el electorado blanco. ¿Esto te parece que te pudo haber tenido un peso alguna de estas tres, o se te ocurre alguna otra tesis de por qué tenés números tan bajos? Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos construido hasta ahora. Venimos de un año en el cual hace tiempo atrás, en la interna del Partido Nacional, sonaban siete, ocho nombres, y nosotros en junio del año pasado, en julio del año pasado, nos animamos a plantar bandera y decir, somos los primeros en decir que vamos a competir en la interna, que vamos a tener una candidatura que se apoya en corrientes históricas, de los que busca una renovación, y a medida que fueron pasando los meses, fuimos viendo cómo otros compañeros se bajaban de la competencia interna, cómo otras fuerzas políticas se aliaban, concretaban acuerdos, y cómo la nuestra era la fuerza política que se mantenía en un pie de competencia, respondiendo lo que los uruguayos nos pedían, interpretando una ola de energía, de renovación, y de competencia dentro del Partido Nacional. Y estamos muy orgullosos, yo estoy muy orgullosa de que en este momento precisamente nos hayamos convertido, si tomas las encuestas, en la segunda fuerza política dentro del Partido Nacional, si no tomas las encuestas, que es un dato más de la realidad, en una fuerza política que está realmente compitiendo por ganar la interna del Partido Nacional. Entonces, creo que el camino que hemos andado es un camino de crecimiento que nos tiene a todos muy orgullosos, y que nos deja en un lugar de impronta muy fuerte dentro del partido, porque somos los que nos mantenemos en la competencia. Sería muy distinta a la interna del Partido Nacional si no estuviéramos nosotros para competir hacia el 30 de junio. Y vos hubieras esperado que Álvaro Delgado, como decía Ana, es el que va mejor en la encuesta, y posiblemente el ganador, no hubiera dejado esa suspicacia de, bueno, vamos a ver cómo es la fórmula, sino que hubiera dicho, no, voy con Laura como sea. Yo creo que tenemos que esperar a los resultados del 30 de junio, ¿no? A mí me parece, por momentos, que hacer suposiciones acerca de una fórmula, acerca de lo que va a pasar, dar los partidos por ganados, es faltarle el respeto a los votantes. Los votantes votan el 30 de junio, y los votantes ahí deciden. Y nosotros lo que nos tenemos que enfocar es en crear un equipo que logre hacer las transformaciones que el Uruguay necesita después de esta base tan sólida que deja el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y ese equipo es un equipo que tiene que representar a todo el partido. Nosotros, en caso de ganar la interna, queremos conformar ese equipo con los que están compitiendo en la interna con nosotros. O sea, vos sí decís... Nosotros, en caso de ganar la interna, vamos a tomar en cuenta a Álvaro y a Jorge, por supuesto. Pero suponete que nosotros ganáramos y Álvaro saliera segundo, por supuesto que queremos formar equipo con Álvaro. Es lo que los blancos decidieron. Por eso te lo pregunto, como eso no fue así del otro lado, no se plantea... Claro, pero bueno, ahí tenés lo que son los distintos talantes o las distintas formas de pensar de los movimientos políticos. Nuestro movimiento político en particular cree en la unidad del partido, cree en la importancia de que el partido sea representativo, porque está nuestra identidad. Cuando Aparillo Sarabia en la gesta de 1904 peleaba por la representación de todos en el voto, lo que estaba diciendo es creemos un partido plural, diverso, que tenga todas las opiniones arriba de la mesa. Y ese es el partido nacional en el que nosotros creamos. Creemos, un partido nacional diverso, plural, con todos los sectores representados, con todas las listas y con todos los departamentos. Y creo que ese es el partido nacional que le gusta a los blancos, porque es el partido nacional que va con nuestras raíces, con nuestra impronte, con nuestra identidad. Pero ante la eventualidad de tú salir segunda, ¿entendés que tú debes ser la candidata a vice? Entiendo que todo el equipo tiene que estar representado, por supuesto. Y eso se decidirá el 30 de junio. Por eso yo creo, una vez más, que no nos podemos adelantar a los resultados. Porque es faltar el respeto a los votantes. Cuando nosotros vamos en nuestra gira de la bandera, una de las cosas que más nos gusta es leer los mensajes que te deja la gente. Y la gente siente que tiene el poder. Y la gente tiene el poder. Lo siente porque es verdad. Ah, el próximo 30 de junio el poder está en manos de los uruguayos. No está en manos de alguien que tenga un cargo, alguien que sea dirigente político. Está en poder de las personas, que son las que votan. Y esa es la maravilla de nuestro sistema. Y en el partido nacional sabemos que la participación en las internas suele ser muy alta. Entonces, si el poder está en la gente, no nos confundamos, respetemos el poder de la gente. Si fueras electa precandidata el 30 de junio, ¿querrías, por ejemplo, que Azucena Rebeleche sea tu eventual ministra de Economía o pensarías en otro nombre? Y mirá, yo creo que los nombres de los ministros y de las personas que van a conformar el equipo de gobierno tienen que ser nombres que acordemos en todo el partido. Azucena es una genia, ustedes ya saben lo que opino de ella. Pero tenemos que pensar en todo el partido. Del mismo modo que hay que respetar lo que dicen los votantes, hay que respetar a todo el partido. Entonces, el 30 de junio, cada candidato se saca el traje de candidato y se encolumna en una fórmula común y se toman decisiones en conjunto. Y esas decisiones en conjunto son decisiones a futuro de mostrarle a la población quiénes van a ocupar cada cargo y cómo se fusionan las propuestas, otro tema muy importante. No tengo propuestas arriba de la mesa. Tengo una pregunta sobre eso, no quería que fuera interpretada como que estoy dando un ganador en la interna, pero una pregunta que tengo sobre eso es del programa que vos presentaste. Porque, digamos, es distinto a cómo funciona el Frente Amplio. Va con un programa común, después cada precandidato arma sus énfasis concretos y con eso va a la elección. En el caso del Partido Nacional es al revés. Cada precandidato tiene su programa y, en todo caso, después sumará propuestas del otro contendiente cuando se atraviese la interna. En tu caso, ¿cuáles son las propuestas que ves que no están en la propuesta de Álvaro Delgado, que son innegociables y que deberían integrarse en la hipótesis de que pierdas la elección? Si querés te cuento qué propuestas creo yo que son claves para construir un mejor futuro para Uruguay y que las vamos a llevar adelante desde el lugar que nos toque estar. Si ganamos y si no ganamos. Porque creo que, precisamente, la impronta que tiene Sumar es una impronta de largo plazo dentro del Partido Nacional y dentro del Uruguay, una impronta que busca lo mejor para los uruguayos. Para nosotros, en primer lugar, le llamamos propuestas para hacer historia, porque hay cosas que son históricas y ahora te cuento. Pero es muy importante la palabra propuesta. Desde nuestro espíritu y desde el talante de nuestro sector, siempre ponemos arriba de la mesa propuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que después del 30 de junio, todo lo que hayan propuesto los precandidatos, tiene que fusionarse en un programa único. No decimos, este es nuestro plan de gobierno, este es nuestro programa de gobernación. No, no. Nosotros vamos, esta es nuestra propuesta. Después se integrará. La clave, la más importante de todas, bajar el costo de vida a los uruguayos. Yo quiero que al uruguayo le resulte más barato vivir. Y estamos absolutamente comprometidos con eso. Tenemos tres líneas de acción, que es la flexibilización de las importaciones, la desburocratización del Estado y una política nacional de competencia. Esa línea la vamos a impulsar, no vaya como nos vaya, porque es muy importante. Podrían tener efectos casi que inmediatos, por lo menos una parte. No, no, inmediata es la aplicación. El efecto inmediato, los efectos de moragos, inmediata la aplicación, por ejemplo, la facilitación del régimen de importaciones, es clave. Y esto para que los que nos están mirando sepan mejor de lo que estamos hablando. Cuando vos ves durante décadas décadas que el shampoo, la pasta de dientes, el desodorante, sale muchísimo más barato en Argentina o muchísimo más barato en Brasil, lo vemos desde las dos fronteras y lo vemos en las ferias de Montevideo, te decís, pero si existe el Mercosur, ¿por qué me cuesta cinco veces más la pasta de dientes en Uruguay? Si hay libre comercio, ¿no tendría que entrar fácilmente un supermercado de Paysandu? ¿No podría importarle a un supermercado de Colón pagando simplemente los impuestos de importación que no son aranceles y venderte la casa al mismo precio? Y sí, tendría que pasar eso. Pero hay un montón de trabas burocráticas para arancelarias que tienen que ver con registros en el Ministerio de Salud Pública y con permisos para importar productos porque tenés que tener el dossier completo que hacen que eso no suceda. Nosotros estamos totalmente decididos a flexibilizar ese régimen de importaciones, facilitarlo, ya tenemos un equipo trabajando en cómo tendrían que hacer los decretos en caso de poder hacerlo el primer día de gobierno y eso va a abaratar un montón el costo de vida de los uruguayos, te va a rendir más la plata cuando vas al almacén, cuando vas al supermercado, unido a las otras dos medidas. Laura, te hago una pregunta que se la consulté también a Andrés Ojeda. ¿Cuánto te parece que pesa en tu candidatura que no tengas experiencia en la administración pública del Estado y que tampoco tengas experiencia en la actividad parlamentaria dentro del Poder Legislativo y sin embargo quieres ser la Presidenta del Uruguay? Yo creo que es importante en esto el talante de equipo, ¿no? Nosotros precisamente vemos, muchos uruguayos me mencionan como una virtud, che, no estás contaminada de la política, está bueno que tengas una visión diferente de cómo hacer las cosas y está bueno que te rodees de un equipo que sí ha estado en cargos ejecutivos y en cargos parlamentarios porque precisamente construir equipos y lidiar equipos tiene que ver con esa diversidad y ese pluralismo. Tenemos gente que ha estado en distintos ministerios, personas, qué sé yo, Sebanduja, Presidente de la Cámara de Representantes, Vale Arley, número 3 del Ministerio de Trabajo, Gonza Baroni, Director Nacional de Educación, es toda gente que tiene vasta experiencia y que ven en mí precisamente esa experiencia desde el lado privado que hace a esa sensación de urgencia, de cumplir los objetivos, de hacer planificación estratégica, de liderar equipos, de enfocar en que los resultados estén cada año y creo que es un lindo mix, es una linda mezcla que a la gente le gusta mucho y que me lo mencionan bastante. Y Luis Alberto Heber porque él termina saliendo del Ministerio de una manera bastante polémica por un escándalo, otro escándalo. ¿Es tu referente en seguridad o tenés más? Luis Alberto es un tipo que sabe de política impresionante, nos acompaña en todas las giras y la verdad que toda la estructura del herrerismo, fuerza de la cual es el presidente, es una estructura muy importante para nosotros. En la mesa de seguridad participa, además de Luis Alberto, participa la ex fiscal Gabriela Fosati que tiene su experiencia de fiscal y de jueza que es muy valiosa para construir la propuesta en seguridad. Participa Carlos Daniel Camí, mano derecha del guapo La Rañaga que sabe de seguridad un montón, que es el que propuso y que logró el acuerdo parlamentario para que todos los uruguayos en octubre podamos votar los allanamientos nocturnos con orden de un juez, que es una medida y una herramienta muy importante para combatir el tema de la inseguridad. También participa Matías Terra con una visión más moderna, él está a cargo de la dirección de convivencia ciudadana, trabajó mucho en los barrios, está proponiendo crear la dirección nacional de policía comunitaria y también han participado expertos internacionales con los cuales yo me he juntado para ver todo lo que tiene, lo que hace al crecimiento del narcotráfico a nivel regional y mundial que es algo que nos preocupa mucho y que tenemos que nutrirnos de la experiencia internacional. Estamos muy comprometidos con el tema seguridad, muy comprometidos porque tenemos que seguir trabajando. Se ha avanzado pero tenemos que seguir trabajando. Vos decías en estos días a propósito justamente de lo que fue el cuádruple homicidio en Maracaná que el trabajo no estaba hecho. ¿Qué entendés que es lo que falta si uno mira tu propuesta? Hay algunas cuestiones que son cambios ahí en la parte por ejemplo se nota en el aporte de Fossati que introduce algunos temas bien particulares hay otros que son avances sobre cosas que se vienen haciendo más videovigilancia mejorar los software de detección de disparos en fin una serie de cosas que ya se han hecho pero que ustedes proponen un paso más también está el integrar mil efectivos del Ministerio de Defensa previa formación al Ministerio del Interior también sacar gente o efectivos policiales de las embajadas 150 creo que manejan y dejar eso en el marco del Ministerio de Defensa para que esos efectivos puedan pasar a la órbita policial con tareas precisamente de patrullaje etcétera pero bueno profundidad de conocimiento de la propuesta es lo más importante de todo pero lo que sí me costaba hacer un balance y me interesa es cuánto estamos hablando de una continuidad de cosas que no se pudieron hacer con la suficiente velocidad en estos 5 años y cuánto de hay un cambio acá hay algo hay algo más que conceptualmente hay que hacer distinto a como lo hicimos hasta ahora mira yo creo que el primer punto muy importante a hablar con los uruguayos es se han hecho cosas y se ha avanzado pero no se ha avanzado lo suficiente es lamentablemente el crecimiento del narcotráfico del crimen organizado a nivel regional y mundial nos plantea desafíos todos los días de estos se empezó a hablar no en el 2020 se empezó a hablar ya en el en el 2010 el otro día lo charlábamos con Gabriela Fossati que ella me decía yo lo he hablado con Huarteche en el 2010 la preocupación que nos generaba la llegada de bandas de narcotraficantes y de crimen organizado a nuestro país hace 15 años atrás entonces el trabajo que viene haciendo este gobierno es un trabajo que va en el rumbo correcto creemos que hay que poner el pie en el acelerador con algunas cosas por eso darle a la población uruguaya la posibilidad de aprobar los allanamientos nocturnos con orden de un juez que es una herramienta muy importante porque hoy por hoy cuando vos detectás una vivienda como está pasando y como ha pasado en estos barrios que tanto nos preocupan las balaceras que tanto nos preocupa que haya chiquilines de por medio que nos genera un dolor que no cuando lees esos titulares decís se avanzó se avanzó pero todavía no alcanza esa es la verdad quedás con la sensación de todavía no alcanza sabemos que se avanzó pero no alcanza entonces el allanamiento nocturno que es lo que te permite que en esas viviendas que están en los barrios y que todos los vecinos saben que de noche se tranza poder entrar a hacer allanamientos cuando haya que hacerlos a la hora del día que sea hoy por hoy cuando la policía se mata investigando y va con todos los indicios a un juez y le dice mira acá queremos allanar porque ahora hoy están acá porque aparte se van moviendo y el juez tiene las manos atadas porque si cayó la noche no puede permitir allanar y eso está generando un agujero que no es la respuesta a todo por supuesto pero que es una herramienta muy importante y la verdad que el hecho de que Carlos Daniel Camí haya logrado ese acuerdo para que todos los uruguayos la podamos votar es muy importante entonces eso tiene que ver con una impronta nueva creo que toda la impronta de Alianza Nacional en nuestro grupo Sumar tiene esa bandera de guapo que todos sabemos que es una bandera de la seguridad que él llevó muy en alto que hizo cambios muy importantes en el Ministerio del Interior y que es ir a esa política de cero tolerancia con la delincuencia y con el crimen organizado de mucho apoyo a la fuerza policial mucho apoyo a la fuerza policial y sobre todo de transmitirle a los uruguayos que el uruguayo de bien tiene que estar tranquilo en la calle y que la delincuencia tiene que ser persiguida y los delincuentes están en la cárcel después tenés que poner las políticas de rehabilitación arriba de la vida Lo que pasa es que lo que cuesta y en esta discusión fue parte de la discusión el año pasado en el periodo pasado es entender qué es eso del apoyo a la policía o entender qué es eso de cero tolerancia a la delincuencia El apoyo a la policía se concre... Por lo menos desde el gobierno se defiende con lo que fueron algunos cambios que hizo la LUC pero eso ya ocurrió Pero hay que seguir trabajando el otro día estuve reunida con el sindicato policial nos juntamos con Matías Terra y el sindicato policial y por supuesto siempre hay que seguir mejorando esto es un continuo es 20 años de crecimiento de la delincuencia 15 años del Frente Amplio donde los delitos crecieron día tras día mes tras mes año tras año no se solucionan en 5 años se solucionan en más plazo Más larga la tirada porque es la restauración democrática que los delitos han... Sí, pero particularmente bajo el gobierno del Frente Amplio lamentablemente las rapiñas por un ejemplo que arrancaron siendo 9.000 en 2005 terminando siendo 30.000 en el 2019 bueno, bajaron a 23.000 ahora ¿tenés que seguir bajando? Sí, por supuesto tenés que seguir bajando pero por lo menos dejaron de hacer así y empezaron a caer Te cuento lo que charlaba con el sindicato policial y que forma parte de nuestras propuestas también ellos nos decían mira, nosotros realmente sentimos ahora y después de la LUC mayor respaldo a la función policial respeto al policía respaldo en la calle ahora necesitamos el respaldo en todo lo que tiene que ver con salud mental por ejemplo que tenemos una propuesta muy importante y de vivienda también y el sindicato nos decía mira el desarme del policía cada vez que tiene un tema de salud mental es algo que hay que hacerle un gran seguimiento el cómo lograr que la atención en salud mental porque se vive en situaciones muy difíciles en el cuerpo policial esté más presente nosotros estamos proponiendo que haya un seguimiento permanente el cómo en los procesos de selección de la fuerza policial porque nosotros queremos más efectivos en la calle tenemos que incorporar también las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas y cómo a través de la UDELAR se pueden fortalecer esas cosas para que no necesariamente se tengan que contar con evaluaciones siempre del sector privado es decir creemos en un trabajo continuo siempre hay cosas para mejorar y eso es muy de nuestras propuestas en todo cada vez que vos te cruzas con un uruguayo el uruguayo quiere más dice che mira qué bueno bajó la inflación pero quiero que me cueste quiero que me cueste menos cuando voy a hacer las compras al almacén che qué bueno hay más empleo bueno pero ahora quiero que mi hijo que es chico que acaba de terminar el liceo pueda conseguir un trabajo con más facilidad y no le pidan tanta experiencia siempre quiere más el uruguayo los uruguayos queremos más y está bien que queramos más y nosotros queremos darle ese más a los uruguayos en tema de seguridad quería para terminar porque lo vemos se han bajado los números en un montón de delitos no así en los homicidios es algo que vemos todos los días hay un homicidio o más por día vos planteabas esto de las distintas medidas en seguridad lo que quiero consultar después porque los pases de factura entre unos y otros es como algo permanente fue culpa del Frente Amplio el Frente Amplio dice no, este gobierno no hizo nada yo creo que ese es un incremento en el crimen organizado que se ha dado sin cesar y que por lo menos vos tenés ahora 5 años en los cuales han empezado a bajar algunos delitos que eran importantes y por supuesto tenemos un problema grave con el tema homicidios por supuesto sin duda y con violencia de género que también las denuncias crecen lo que quiero consultarte es en caso de que el Partido Nacional vuelva a ser gobierno si la política de seguridad va a ser un tema a abordar entre todos los partidos como se ha intentado con mejores o peores resultados o el Partido Nacional decide ponerse esto al hombro y seguir para adelante solo me parece súper importante tu pregunta porque el Ministerio del Interior cuando estaba hace dos años atrás empezó a llamar a un diálogo de y se hizo una mesa de diálogo de todos los partidos políticos se creó un documento muy importante con contribuciones de todos los partidos y gran parte de ese documento nosotros lo estamos reflejando en nuestras propuestas o sea que yo creo en el diálogo entre partidos políticos esto es un tema la seguridad nacional y la seguridad de los uruguayos no puede tener chicanas político partidarias es importante resolverlo para todos los uruguayos desde nuestro caso la verdad que no porque hemos incorporado en nuestras propuestas gran parte de ese documento que se hizo entre todos los partidos y es muy importante que colaboren todos los partidos en las soluciones si tiene que haber un gobierno con una impronta determinada y ahí yo te voy a comentar mis diferencias respecto a lo que propone el Frente Amplio yo cuando leo las bases programáticas del Frente Amplio las bases programáticas del Frente Amplio hablan de toda la pata de prevención del delito y hablan hasta de desprisionalización yo no creo en eso yo no creo en sacar a la gente de la prisión que está cumpliendo una condena creo en hacer un plan de rehabilitación para esas personas privadas de libertad para que cuando cumplan su condena y habiendo hecho el plan de rehabilitación ahí si se integre en la sociedad entonces vemos distinto no quiero sacar presos a la calle no es al barrer la propuesta bueno pero yo la leí con detenimiento no hay nada que hable de represión del delito nosotros decimos la prevención es importante mejorar la educación en las cárceles los planes los planes de rehabilitación trabajar con la dirección nacional del liberado por supuesto la intervención en los barrios muy lindo ahora al delincuente que está hoy cometiendo un delito se lo persigue hoy se lo encarcela hoy y cumple su condena son dos patas muy importantes prevención y represión entonces sepamos que tenemos visiones distintas de cómo combatir el delito el partido nacional y la coalición entera cree en la represión del delito además de la prevención la base programática del frente amplio hace enfoco solo en la prevención bien pero los vas a llamar o no si para la prevención pero la parte de represión la vamos a poner nosotros porque claramente no la quieren poner muy breve no más ¿podrías sostener tu programa de gobierno si se aprueba la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT? ah me preocupa muchísimo esa reforma pero ya no para mi posible programa de gobierno me preocupa para los uruguayos porque realmente la reforma que propone el PIT-CNT se mete con los ahorros de los trabajadores con la gente que toda la vida vio como le descontaban del recibo de sueldo che salario bruto salario líquido esto que está en el medio es tu plata tus ahorros tranquilo que te van a volver con intereses y eso se pone en juego entonces la verdad me preocupa enormemente porque además recordemos hoy por hoy para pagar las jubilaciones no solo se utiliza la plata que aportan al BPS los que están trabajando hoy la mitad de la de la plata la que se paga las jubilaciones proviene de impuestos imaginate si tenemos que sostener el sistema desarmando la reforma de la seguridad social lo que habría que aumentar los impuestos inviable Laura Raffo muchísimas gracias por estos minutos gracias por venir muy bien hacemos un corte al regreso vamos a estar con la gente